A donde vayas, siempre estaremos, eres mi vida, lo que más quiero es decir ya, es el juguete, la gente sigue, la gente a siempre, es el ser, es el ser, es el ser, es el ser, es el ser. A donde vayas, siempre estaremos, eres mi vida, lo que más quiero es decir ya, es el juguete, la gente sigue, la gente a siempre, es el ser, 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 es el ser. A donde vayas, siempre estaremos, eres mi vida, lo que más quiero es decir ya, es el juguete, la gente sigue, la gente a siempre, es el ser, es el ser, es el ser, es el ser, es el ser. ¡Gracias!